Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio Descalzos al Aire. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la administración de la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a nuestro espacio. Quien les acompaña esta tarde, Isaura Cedeño Velasco, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Le damos las gracias a quienes nos escuchan a través de la 101.7 FM y al norte del estado en la 95.7 FM. Los teléfonos de contacto 0276-343-1662 y 0414-715-33. Nuestro tema de hoy es nuevamente Santa Isabel de la Trinidad. La semana pasada tuvimos un programa especial en su día, en el aniversario de su entrada a la Casa de Dios, en la Casa Paterna, junto con los Santos Carmelitas que se celebraron el pasado domingo 14. También queremos felicitar hoy a todas las hermanas dominicas de Venezuela, porque se celebra el 160 aniversario de la Madre Georgina, fundadora de la Orden y fundadora de la Casa Hogar Asilo San Antonio, acá en San Cristóbal. Bueno, comenzamos nuestro espacio con una primera pausa musical. Descalzos al aire te trae el tema del día. Como dijimos, el tema del día es la continuación sobre nuestra querida Santa Isabel de la Trinidad, junto con los Santos Carmelitas que se celebraron el pasado domingo 14. Queremos felicitar de parte de Idaima, Fernando y mi persona, los que hacemos este programa de Descalzos al Aire, al nuevo sacerdote, el nuevo fraile Carmelita Descalzo, que fue ordenado el sábado 13 en Mérida por manos del Monseñor Baltasar Porras. Queremos darle gracias al Señor por la vida de Fray de Jesús Daniel de Cristo Resucitado, nuevo sacerdote de la Orden Carmelita Descalzos de Venezuela. Pues bien, con esta felicitación y con esta presentación vamos a escuchar una enseñanza de uno de los miembros de la comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad, quien desde Colombia nos envió un audio muy explícito sobre nuestra querida Santa Isabel de la Trinidad. Hay mucho que decir de ella, lo decíamos la semana pasada, Carolina y mi persona. Entonces vamos a, en estos dos primeros segmentos, a hablar algo sobre su espiritualidad, sobre cómo esta joven vivió en el mundo y estando en el mundo no estuvo realmente en él, sino anhelando al Señor. Vamos a escuchar entonces al profesor Gerardo Escalante. A través del tiempo, una gran cantidad de fieles han hallado en el carisma del Carmelio una forma de vida para encontrar la verdad en el Evangelio. Muchos son los protagonistas de esa verdad, con ese estilo carmelitano, que nos ha guiado en el caminar de la vida, y una de ellas, Santa Isabel de la Trinidad. Isabel, en su paso por el mundo, fue una joven enamorada del Señor. Su proyecto de vida nos puede servir para buscar en ese caminar una manera de cómo proyectar nuestra vida espiritual. En ese misterio y esa convicción que enseña el Carmelio, que Dios vive y está siempre presente en nosotros. Si queremos buscar y encontrar a Dios, no miremos al cielo para encontrarlo. Hay que entrar en nosotros, ir a nuestro interior, como dice Santa Teresa en el camino de perfección. En este cielo pequeño de nuestra alma, está el que hizo el cielo y la tierra. Y en esto se resume la vida espiritual del Carmelita. San Agustín buscaba al Señor en todas partes y lo pudo hallar dentro de él. Esta es la misión de los que buscan fielmente al Señor. Y Santa Isabel de la Trinidad recibió la gracia de saber vivir y encontrar respuesta a este misterio, pues tenía en su interior a Dios. Y era ella quien estaba destinada a enseñar más dónde buscar, dónde encontrar a Jesús y dónde podía compartir con la Trinidad. Isabel es la santa de la Inhabitación de la Trinidad. Se llama Inhabitación Trinitaria al misterio por el cual la Santísima Trinidad vive en el corazón de las personas que están en gracia. Santa Isabel de la Trinidad, de nombre celular, Elizabeth Catez, y conocida también como Isabel de Dillon, Nació en la Borde de Jean, Francia, el 18 de julio de 1880. Fue una religiosa y mística francesa de la Orden de los Carmelitas de Calces. Tuvo una infancia como todas las familias de clase media de esa época. Su grupo familiar estaba compuesto por su madre y su hermana, pues su padre falleció aún siendo niña. Tras recibir la primera comunión, Isabel se volvió pausada y tranquila, y empezó a tener una comprensión más profunda de Dios, sobre todo de la Santísima Trinidad. Cuando entró el coro parroquial, comenzó a participar en obras de caridad, asistir a los enfermos y enseñar catecismo a los niños. Ella fue una virtuosa pianista con gran futuro artístico al interpretar ese instrumento. Con prontitud y pese a la fuerte oposición de su madre, entró al convento. Isabel rechazó numerosas propuestas de matrimonio, ya que quería seguir el llamado divino que le invitaba a entrar al convento de las Carmelitas de Calces, en el monasterio que se encontraba a 200 metros de su casa en Dillon. Elizabeth entró al Carmelo de Dillon el 2 de agosto de 1901, adoptando el nombre de Isabel de la Trinidad. Ella decía, encuentro al Señor en todas partes, tanto lavando la loza como cuando estoy rezando. Como en toda forma de espiritualidad, momentos de gran fervor se alternaron con periodos de extrema aridez. Isabel muestra en sus escritos un resumen de su complicada vida espiritual. Al final de la vida se refería a sí misma como la alabanza de gloria. La dulce Elizabeth quería ser una continua alabanza de gloria para el Señor. Este nuevo nombre estaba unido a la relación que ella misma había tejido con San Pablo Apóstol, como vea luminoso por los caminos del Señor. Cate solía decir, creo que en el cielo mi misión será traer a las almas, ayudándolas a salir fuera de sí mismas, a fin de que se aferren a Dios con tal solo un movimiento simple y cariñoso, y mantenerlas en ese silencio fructífero que permite a Dios comunicarse con ellas y transformarlas en el mismo. Isabel de la Trinidad movió a los 26 años a causa de la enfermedad de Adesso, que al inicio del siglo XX no era curable todavía. A pesar de que su enfermedad fue dolorosa, Isabel aceptó de buena gana ese sufrimiento que para ella era un regalo de Dios. Sus últimas palabras fueron, Voy al encuentro de la luz, del amor y de la vida. Fue beatificada el 25 de noviembre de 1984 por San Juan Pablo II en París, y fue canonizada en Roma el 16 de octubre de 2016 por el Papa Francisco. Bien, en esta extraordinaria semblanza que nos presentó el profesor Gerardo Escalante, vimos cómo Santa Isabel de la Trinidad, inclusive antes de entrar al convento en Dijón, ya ella estaba santificándose. Ella empezó a santificarse estando en el mundo sin ser del mundo, como lo dice San Pablo en sus hermosas cartas. Vamos a una pausa musical. Y ahora, descalzándose, testimonios que dan vida. El testimonio de Santa Isabel de la Trinidad es un testimonio de amor. Fue una mujer, una chica cercana que vivió en el mundo y estando con una vida normal y corriente, como cualquier otra joven de su edad, que compartió en familia alegrías, tristezas. Tuvo una adolescencia bastante activa con sus amigas, con el medio. Recuerden que ella fue una gran pianista y asistía a muchos bailes donde le pedían que tocara el piano. Y, pues, a pesar de estar en una vida bastante activa, nunca, nunca, nunca dejó de estar su pensamiento en la Santísima Trinidad. Durante el tiempo de espera para entrar al Carmelo, en todas sus actividades, ya fueran religiosas, paseos o bailes, llamaba la atención su compostura, su amor, profundidad y recogimiento. Isabel, al interiorizar cada día más su oración contemplativa, nos muestra cómo podemos vivir en el mundo en constante relación con Dios. Hay, de hecho, otras órdenes, otras congregaciones que tienen un lema muy bonito, que es hora y labora. Y así es nuestra vida. Nuestra vida debe ser una constante oración con el Señor, bien sea, como dice en la canción, que estemos barriendo, que estemos cocinando, que estemos manejando, que estemos en el trabajo. Siempre nuestro pensamiento de la mano de Dios va a dar muy buenos resultados a nuestra sociedad. Entre los ruidos y diversiones del mundo es posible mantener la concentración interior que permite la unión con Dios. Decía la santa, te ofrezco la celda de mi corazón, que sea tu pequeña Betania. Ven a reposar aquí. Que viva en el mundo sin ser del mundo. Puedo ser carmelita por dentro y quiero serlo. Vivir ese carmelo interior en el mundo. Pasar santamente haciendo un poco de bien. Incluso en medio del mundo se le puede escuchar en el silencio de un corazón que solo quiere ser de él. Reitera un deseo expresado varias veces. Que mi vida sea una oración continua, un prolongado acto de amor. Que nada me pueda distraer de ti, ni los ruidos, ni los pasatiempos. Y esto es muy importante, sobre todo si le recordamos que estas palabras vienen de una joven. Recuerden que ella murió cuando apenas tenía 26 años. Es verdaderamente una luz y una guía para nosotros los laicos que queremos vivir en profundidad nuestra vocación y entrega al Señor. Nuestra conversión de cada día. Porque pertenecemos a la casa de Dios y esta casa del Padre es el centro de nuestra alma. Según San Juan de la Cruz decía ella. Otra reflexión. Todas las actividades cotidianas pueden ser vividas gozosamente desde el centro del alma, en el seno del amor infinito, para poder llegar a decir con San Juan de la Cruz que ya solo en amar es mi ejercicio. Isabel nos invita entonces a la interioridad, a nuestra vida interior. Y es una relación que nos debe llevar a pedirle al Señor que nos conozcamos a nosotros mismos para desde allí poder partir y servirle a Él. Nos hace un llamado a la santidad y dice, cualquiera que sea nuestro género de vida o el vestido que nos cubra, cada uno de nosotros debe ser el santo de Dios. Y a eso nos convocan todos los santos y nuestro querido Papa Francisco que nos dice que salgamos, que vamos a las periferias, que salgamos porque nosotros somos los que vamos a testimoniar el amor de Dios. Y es una misión muy, muy delicada porque de nuestra actuación depende mucho que alejemos a las personas de Cristo o que le acerquemos. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar debe ser coherente con lo que decimos y con lo que leemos en la palabra. Esto no es nada fácil y forma parte del combate espiritual. Entonces pidamos a Santa Isabel de la Trinidad que vivía en el mundo sin ser del mundo, que nos ayude en esta ardua tarea de poder ser nosotros esos testimonios andantes, bien sea que estemos consagrados o no, que seamos marido y mujer, que sean familias, que sean trabajadores, instituciones, empresas, colegios, en fin, en el lugar donde estemos que podamos ser testimonio del amor de Dios y que juntos construyamos la civilización del amor. Decía nuestra querida Santa, para avanzar en el camino del amor es necesario que nuestra voluntad se una completamente a la voluntad divina y para ello debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir cuál es la voluntad de Dios y no la nuestra porque muchas veces confundimos la voluntad de Dios con la nuestra y pensamos que estamos obrando bien cuando resulta que no es lo que el Señor quiere para nosotros. Isabel no nos habla de la suposición sino desde su propia experiencia de vida. No es que ella está contando historias que conoció o que no, es su propia existencia y desde el cielo también lo está haciendo en este momento. Ella dejó escrito me parece que mi misión en el cielo consistirá en atraer a las almas al recogimiento interior. Yo estoy segura que desde allá al lado de la casa del Padre ella está orando por todos y cada uno de nosotros para que al igual que ella fue nosotros seamos también templos de alabanza para la gloria de Dios. Vamos a una pausa musical. Vidas que dan vida conociendo a los santos del Carmelo Y conociendo a los santos del Carmelo les dijimos al comienzo que el domingo 14 se celebraron todos los santos carmelitas así como la iglesia celebra el 1 de noviembre todos los santos aquella playa de hombres y mujeres que hicieron una vida de santidad pero que no están anotados que no los conocemos que están en el anonimato así también hay una playa de santos que de alguna u otra manera se santificaron en el Carmelo bien siendo frailes hermanas consagradas terciarios seglares laicos comprometidos etcétera el domingo 14 entonces fue esa fiesta donde todos los santos carmelitas fueron celebrados ante el altar de Dios bien también están los terciarios y los cofrares como les dije que por vestir el escapulario de la orden del Carmelo están vinculados la iglesia universal celebra estas fiestas y también pues muchas órdenes así también lo hacen las órdenes de predicadores los dominicos también celebraron el día 7 sus santos y nosotros los carmelitas el día 14 la iglesia universal celebra las fiestas de algunos santos que tienen renombre o traen algún mensaje para toda la iglesia para recordar a aquellos que no tienen un día especial desde hace mucho tiempo la iglesia instituyó entonces la fiesta de todos los santos a imitación de ellos también la orden del Carmelo celebra esta fiesta los días 14 de noviembre de cada año esta fiesta fue instituida por el Papa Clemente X hacia el año de 1676 mediante un decreto de la Sagrada Congregación de Ritos firmado por el Cardenal Bona el Carmelo es escuela de santidad ese día recordamos los miles de santos aunque no estén oficialmente canonizados por la iglesia que han generado el Carmelo en casi sus ocho siglos de vida piénsese en las numerosas familias que viven su carisma y sobre todo la enorme muchedumbre de cristianos que durante estos siglos han vivido agregados a la orden por medio de la vestidura del santo escapulario siendo santos terciarios o cofrades del Carmelo nosotros nosotros estamos en ese caminar hacia el Carmelo de la gloria nosotros estamos en esa ruta y nuestros hermanos mayores nos están animando a cada uno de nosotros y nos dicen desde el cielo sed santos los santos entonces los carmelitas son en esta multitud de ermitaños de monjas contemplativas frailes religiosas de vida activa miembros de institutos seculares y laicos afiliados a la orden del Carmelo por distintos vínculos que se han santificado en su propia vocación dentro de esta gran familia algunos han sido beatificados o canonizados y otros permanecen desconocidos para los hombres pero vivos para Dios en cuya presencia están todos ellos hicieron el propósito de vivir en obsequio de Jesucristo invitando a la Virgen María según el espíritu de la regla carmelitana estos hermanos y hermanas que nos han precedido en la familia del Carmelo ya han alcanzado la meta que nosotros un día esperamos compartir mientras tanto interceden por nosotros ante Dios y son un estímulo en nuestro camino de fe la vida y testimonio de los santos y beatos carmelitas pueden incluso llegar a ser abrumadoras como acercarnos entonces para aprender adecuadamente de ellos el viaje al castillo interior o la subida al monte carmelo habría quien pudiera tomarlo como un gps como lo dicen hoy en día verdad para que nos orienten en el camino a seguir y nos conduce a la unión mística con Dios de la mano de San Juan de la Cruz y de Teresa de Jesús o al revés como una prueba de fuego para una élite de otra pasta de otra de otra de hecho de otra de otra herrumbre gracias a Dios no todo queda en órbitas estratosféricas o imposibles de alcanzar encontramos también un caminito como el que nos presenta Santa Teresita del niño Jesús que testimonia la alegría de amar profundamente también a los miembros de la comunidad que más cuesta arriba se nos hace sonreír el beato Tito Bransma se implicó en el mundo en la cultura y fue sal y levadura en medio de la masa se enfrentó a los nazis y habló la verdad de Dios de la verdad de la persona humana y le costó el pasaje de ida sin vuelta parece que estos y muchos otros vivieron una existencia más grande que la vida atribuimos a los santos visiones y poderosas experiencias espirituales del Señor vidas heroicas que conducen grandes logros y aventuras debido a todo esto los santos pueden ser intercesores poderosos pero parecen estar más allá de nosotros esto nos da a nosotros una gran lección muchas veces estamos conversando con alguien y decimos no pero es que yo no nací para ser santo y pues resulta que sí amigo que nos escucha si nacimos todos cada uno de nosotros nacimos para ser santos porque es lo que nos pide el Señor es lo que el Señor aspira de todos y cada uno de nosotros seamos activos o no activos dentro de la iglesia es lo que el Señor quiere para ti y para mí desde siempre desde el primer momento en que fuimos concebidos desde ese mismo instante el Señor nos puso como misión a todos ser santos lamentablemente nosotros hoy en día hemos malinterpretado esta situación y pensamos que los santos son aquellos que andan levitando que andan haciendo cosas extraordinarias que viven una vida totalmente diferente no son personas comunes y silvestres que están en el mundo o como hizo santa isabel de la trinidad que estuvo en el mundo sin ser del mundo hoy en día tenemos muchas situaciones que nos obligan verdad a inmiscuirnos a involucrarnos por nuestros propios trabajos pero siempre nuestro número uno nuestro norte debe ser el Señor y si eso es así podemos decir que aunque nos cueste vamos a cumplir la misión que el Señor nos pidió a todos y a cada uno de nosotros meditemos esto con una canción Descubriendo la gran riqueza del Carmelo Descalzo Descalzos al Aire presenta Continuamos hablando entonces sobre estos santos y la santidad la santidad no comienza con milagros sino con una percepción que Santa Teresa de Jesús descubrió ella escribió así vuestra soy para vos nací que mandáis hacer de mí esas palabras son ciertas y de qué manera lo son también significa que Dios podría decirnos tuyo soy busco a los santos los sedujo y los colmó de su amor es decir nos busca siempre a todos y a cada uno de nosotros fueron creados no sólo para hacer algo sino para relacionarse con el Dios vivo es decir nosotros estamos relacionándonos cada día de alguna manera con el Dios vivo así el tiempo nos es dado para estar presente y disponible para el Señor para recogernos escuchar percibir la misma calma la suave brisa con la que Elías se encontró en el Oreb allí Elías descubrió la voluntad de Dios regresar a Israel como profeta para hablar con audacia la palabra que Dios le habló en la intimidad y así también fueron San Pedro y los demás apóstoles cuando recibieron la fuerza del Espíritu Santo y se llenaron de él y salieron a hablar de la buena nueva a todos los que le rodeaban y se convirtieron en esas primeras más de 3.000 personas Santa Teresa y San Juan iniciaron una reforma de Carmelo superando muchas dificultades las hermanas de Campén se negaron a inclinarse ante un gobierno revolucionario y opresor y tampoco se plegaron a renunciar su fe en Cristo pero antes de ir a la guillotina pidieron permiso a la superiora y le dijeron permiso para morir madre dejando a la multitud en absoluto silencio decirle a Dios yo soy tuya conduce a una vida que lo busca solo a él de este modo Teresita enfrenta la oscuridad de la fe y continúa creyendo confiando y viviendo el amor de Jesús aunque parezca muy distante de ella mira a cualquier beato o santo Carmelita y las palabras de Teresa se viven una y otra vez la santidad no es para unos pocos es una llamada universal de Dios a todo su pueblo sin excepción es decir nos busca a ti y a mí es la llamada a estar con él que revuelve el corazón y el alma de la persona que se aventura a atender dicha llamada y también hay unos que lo rechazamos y cuánto dolor siente el Señor cuando lo rechazamos cuando no queremos ver la realidad que solamente Dios basta existe una creciente conciencia de que no somos notados sino que él constantemente nos busca y persigue a cada ser humano con mucho amor y devoción aquellos que acallan su vida para escuchar su voz van respondiendo una y otra vez soy tuyo soy tuya para ti nací ¿qué quieres hacer de mí? el viaje hacia la santidad comienza así nuestra recomendación es que sigan las huellas que dejaron todos estos santos del Carmelo descalzo del mundo que lean sus vidas para que les inspiren fueron personas comunes y corrientes como nosotros ninguno es ni mejor ni peor todos tenemos la misma hechura y todos tenemos la misma misión amar para ser amados por Dios seguir y buscar su divina voluntad no es nada fácil sobre todo en el mundo que nos rodea porque nos va a decir que no estamos actuando bien que estamos siendo tal vez fantasiosos que somos unos viejos faranduleros que no tenemos más nada que hacer que somos resignados y tantas otras cosas y pare usted de contar tantas otras posturas verdad la gente piensa que estamos hasta si se quiere locos pero cuántos de nosotros estamos que ni siquiera hemos leído la Biblia ni siquiera la tomamos para ver qué dice el Señor allí la tenemos sí muy linda abierta en el Salmo 91 a la entrada de la casa llena de polvo y telarañas pero no para estudiar la palabra del Señor porque es allí donde Él nos está hablando entonces qué clase de católicos somos católicos que no nos formamos sino que simplemente criticamos nos gusta criticar nos encanta juzgar y yo la primera pero es por eso que la ruta no es fácil es pedirle al Señor que nos dé su fortaleza que la Santísima Virgen María del Monte Carmelo nos cubra con su manto y su santo escapulario y tratemos cada día de ganar ese combate espiritual donde el mundo nos habla para un lado y la santidad nos lleva para el otro pero pensemos como dijo un santo que en este momento no recuerdo que dijo cómo iba a perder el cielo por un segundo de felicidad en la tierra que no tiene nada de trascendencia no podemos perder la vida eterna por sólo vivir este pedacito de tierra este pedacito que tenemos vamos a meditar sobre esto y vamos a terminar luego con nuestra oración a los santos carmelitas para que nos ayuden en este camino vamos a nuestra última pausa musical caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios cerremos los ojos y hagamos esta oración carmelitana bajo tu amparo y protección nos acogemos Santa Madre de Dios Madre del Carmen no desprecias no desprecias las oraciones y súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro y de todo mal oh Virgen gloriosa y bendita Madre y Reina del Carmelo esperanza de los carmelitas ornamento y flor del carmelo flor del carmelo viña florida esplendor del cielo virgen singular oh Madre amable mujer sin mansilla protege siempre a los carmelitas estrella del mar nuestra invitación para la Eucaristía dominical en la Casa de Encuentro y Oración San Juan de la Cruz todos los domingos a las 11 de la mañana en Potrero de las Casas pasando Palmira vía Casa del Padre teléfono de contacto 0276-516-8167 y virtualmente nuestra comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad cuya sede está en Barrio Obrero en la calle 11 casa número 24 raya 54 nos pueden contactar a través de nuestra página en Facebook y allí encontrarán la lección divina por los frailes carmelitas de Colombia y muchas enseñanzas de nuestro querido Carmelo nuestro teléfono de contacto 0276-355-1251 muy bien bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora la Santísima Virgen María de Isabel María de Israel perdón nos despedimos hasta la próxima semana Dios mediante que nos vemos en el próximo